Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlogTK. Continuamos con el análisis de Teros Más Allá de la Muerte, la nueva colección de Magic, que saldrá dentro de unos poquitos días, concretamente este viernes ya podremos disfrutarlo en Magic Arena. Durante el fin de semana serán las presentaciones en las tiendas. Hoy nos toca, segundo día, el color azul. Y desde luego, lo que podemos decir ya hasta este momento, solamente hemos analizado el color blanco que fue ayer, es que es una colección espectacular, una colección buenísima, con un montón de cartas que llaman nuestra atención desde el primer momento. Vamos a por el color blanco, a ver si consigo que hoy no se haga el vídeo demasiado largo, porque ayer, la verdad es que el vídeo fue bastante largo, de 1 hora y 10 minutos, a ver si consigo trabajarlo un poquito para que no se haga tan pesado, ¿no? Vale, vamos a por ello. Primera carta, Alirios Cautivado. Por 3, una criatura 2-3, ojo que es criatura legendaria, ¿de acuerdo? Es infrecuente, lo cual es llamativo porque hay muy pocas legendarias infrecuentes, que dice que cuando entra al campo de batalla, entra al campo de batalla girado, ¿de acuerdo? Y no se endereza, ¿vale? Genial, o sea, es la mejor criatura del mundo. Entra, gira y no se endereza. ¿Qué es lo que tiene? A continuación, tercera y última parte del texto. Cuando Alirios entra al campo de batalla, creas una ficha de criatura reflejo azul 3-2. Vale, entonces, la carta de por sí es muy buena. Va a ser buena en limitado, va a ser buena en construido. Entra al campo de batalla girado, es cierto que no se endereza durante tu paso a enderezar. Ahora, si controlas, que no lo he leído, ¿vale? Si controlas un reflejo y lo que hace es poner un reflejo en juego, ¿vale? La criatura que pone es un reflejo en juego. Es decir, él entra, entra girado, te pone un 3-2, ¿vale? Por 3 de maná. Mientras ese 3-2 esté en juego, él no se va a enderezar. Pero el día que muera, o el momento en el que muera esa criatura que puso, él sí se podrá enderezar en tu turno. Así que, digamos que es una... La verdad es que tiene una mecánica bastante peculiar, bastante extraña, que nunca ha visto, digamos. Y es muy interesante, es legendario. Yo creo que es buena carta. Ya digo, creo que en el limitado es bastante bueno. Por 3 pones un 3-2, que cuando te lo matan pone un 2-3, ¿vale? O sea, es una especie de 2 por 1. Y en construido, el problema es que en construido, precisamente en el color azul, es quizás donde menos interés le vamos a poder encontrar. Todavía si tuviese la habilidad de volar, o algo de evasión, o algo de ese estilo, sería más interesante o algún otro color más agresivo, como el rojo, o el verde, o el color negro quizás, o el color blanco, básicamente cualquier color que no fuese el azul, le habríamos podido sacar más partidos. Desde luego, una carta muy interesante. Veo que es bastante buena para el limitado. Y en construido... Es que ya encima, si encuentras trucos o sinergias, este 2 por 1, estas dos cartas en una, aunque entre girado y esté girado, mientras tengas ese reflejo en juego, si tienes formas de enderezarlo, o de poder sacrificarlo para sacar el partido, o lo que sea, puede que en construido también lo veamos jugar. Aún así, habrá que esperar a ello. Amnesia de Asioko. ¡Ey! ¿Qué hago con el cursor? Amnesia de Asioko por 4 es un encantamiento que tiene de estéril, es decir, lo puedes jugar a velocidad instantánea, que cuando entra en juego, exilias el hechizo objetivo. ¿A qué se refieren con un hechizo? Con la palabra hechizo objetivo, se refieren a un permanente que está siendo jugado en ese momento, que está en la pila, bueno, permanente o no permanente, es decir, cuando el oponente lanza un instantáneo, una criatura, un conjuro, un encantamiento, cualquier hechizo, cuando está en la pila, es decir, todavía no se ha resuelto, está siendo jugado, pues tú puedes lanzar la amnesia de Asioko y lo exilia, ¿vale? Esto a velocidad instantánea, lógicamente, porque cuando está lanzando el oponente un hechizo, tú solamente puedes jugar instantáneos o activar habilidades, así que tiene que ser en ese momento. Bueno, pues dice que tus oponentes no pueden lanzar hechizos con el mismo nombre que la carta exiliada, o sea, es decir, es que esto es muy bueno, es una especie de counter, estaréis pensando, pero esto es un counter, un counter hace eso, cuando el oponente lanza un hechizo, tú puedes echar un contrahechizo y contrarrestarlo, ¿vale? Un counter, que solemos decir en Magic, pues lo hace lo mismo, por cuatro, contrarrestas ese hechizo, lo exilia, lo contrarresta, ¿vale? Es lo que quiero decir. Vale, pero tiene una cosa más, mientras este encantamiento esté en juego, el oponente no puede lanzar más hechizos con ese mismo nombre, ¿vale? O sea, que es un poquito mejor. Y luego, por último, dice que cuando deje el campo de batalla, regresa la carta exiliada a la mano de su propietario, y eso es muy malo, claro, lógicamente, o sea, en el momento que este encantamiento salga del juego, el oponente recupera la carta. Lo que pasa es que va a haber pocas formas de destruir encantamientos, ¿vale? No todos los mazos llevan destruye encantamientos, así que seguramente esto se quede en juego para siempre, ¿vale? Desde luego, otra mecánica súper interesante, igual que Alirios cautivado, era una carta totalmente nueva, novedosa en cuanto a su mecánica, Amnesia de Asioc hace lo mismo. Hay una cosa que no he dicho, ¿vale? En esta colección es muy importante las sinergias de tus cartas con encantamientos. Hay muchas cartas que buscan encantamientos, muchas cartas que se benefician de tener encantamientos en juego, también hay otras muchas cartas que destruyen encantamientos, la cosa va a ir de encantamientos, así que seguramente que esto sea un encantamiento es algo positivo, algo a lo cual puedes sacarle partido, ventaja de alguna manera, y más aún, podrás utilizarlo como devoción, ¿vale? Al ser un encantamiento que se queda en juego esta Amnesia de Asioc, te vas a tener dos de devoción por los dos azules que tienen su coste, o sea, esta carta es buena porque por sí misma ya es buena, ¿vale? Es buena porque es encantamiento y puedes tener sinergias con ello, que te lo puedes buscar en la biblioteca, que lo puedes recuperar en el cementerio, que mil cosas, ¿no? Que puede dopar a tus criaturas, mil cosas. Y tercero, que además te da dos de devoción, así que la veo una carta muy, muy, muy buena, muy interesante. No sé si va a entrar en cualquier mazo de control, como contrahechizo para mazos de control, o solamente en mazos de control muy específicos de devoción, por sinergias con encantamientos, pero desde luego una carta súper interesante, tan interesante a lirios cautivado como Amnesia de Asioc, dos muy buenas cartas para comenzar el color azul, que me he enrollado un montón al principio para contar dos cartas. Seguimos, Gigante del Océano por 7 es un 5 o 6. Malas estadísticas. ¿Qué dice aquí? Cuesta uno menos lanzar este hechizo por cada encantamiento que controlas. Vale, otra carta, como dije ayer en el color blanco, en el color blanco había una criatura que tenía una especie de afinidad, ¿no? Tenía afinidad, tenía devoción y por tu devoción costaba uno menos, ¿no? Y entonces era por 5, era un 3-3 vuela, pero si controlabas por cada uno de tu devoción costaba uno menos, entonces podías llegar a jugarlo por dos blancos, un 3-3 vuela, era muy bueno. Y dije, me recordaba a Affinity, afinidad. Gigante del Océano me recuerda todavía más a afinidad. En lugar de ser afinidad por artefactos, es afinidad por encantamientos. No es tan fácil jugar encantamientos como artefactos, hay artefactos que cuestan cero, no hay encantamientos que cuestan cero. Entonces el Gigante del Océano no va a poder ser jugado tan fácilmente fácilmente como en Affinity, que es que en Affinity podías jugar por cero de maná un 4-4, ¿vale? Eso ocurría en Affinity. Aquí no. Aquí como mínimo tienes que pagar uno azul, ¿vale? Ese azul no te lo quita nadie. Pero la parte incolora sí que te la quitan. Y podría llegar a costar uno azul por uno azul una criatura 5-6, estaría muy bien. El problema es que es muy difícil tener seis encantamientos en juego para que esto te cueste seis menos. En cualquier caso, si al final surge, existe, por cierto, para empezar, la Amnesia de Asiok, la Amnesia de Asiok es un encantamiento. Este es el tipo de encantamientos de hechizos que te molaría tener en juego para que esto te cueste menos, para que el gigante del océano te cueste menos. Es muy pronto para decir si esto va a ser viable o no. Habrá que jugarlo, habrá que probarlo, habrá que testearlo. Desde luego, potencial. Tiene bastante potencial. Es posible que surja un mazo de encantamientos que te juegue gigantes del océano por un coste muy reducido, por uno o dos o tres de maná. Te mete un 5-6 en mesa, que no es una maravilla, pero es potente si te sale tan barato, ¿vale? Dependerá de qué ocurre en los próximos días, entonces habrá que verlo, ¿no? Pero desde luego me parece súper interesante que existan estas posibles sinergias. Y luego hay muchas criaturas que son además encantamiento. Hay criaturas encantamiento, así que más aún, ¿vale? Ya veremos. Para limitado, lo veo bastante bien, ¿vale? El limitado por 6, un 5-6, o sea, perdón, por 7 de maná, un 5-6 es malo, pero como va a ser factible tener bastantes encantamientos en tu mazo o criaturas encantamiento, es posible que este gigante del océano, en cuanto lo juegues por 5 de maná, ya está bien, ¿vale? Por 5 o 4, bueno, por 4 de maná está muy bien, ya no digamos por 3, pero con que lo juegues por 5 de maná, o sea, que tengas dos encantamientos en juego, ya te sale bastante rentable este bicho, así que el limitado lo veremos jugar, además es común, sale mucho en los sobres, lo vamos a ver muy a menudo, y en construido, pues solamente lo veremos jugar si existe un mazo de encantamientos que puede poner muchos encantamientos en el juego. Calafa, la amada del mar, ¿veis? Esta es una criatura de encantamiento, criatura de encantamiento legendaria y semidios, o sea, lo tiene todo, ¿vale? Por 3 es una criatura con asterisco 3, ¿vale? O sea, aguanta 3 por 3 de maná y dice que la fuerza de Calafa es igual a tu devoción por azul. ¡Uh, ojo! Significa que como ella misma tiene dos costes azules en su parte superior derecha, en su coste, por sí misma, ya, la juegas y es una criatura que es 2-3, eso como mínimo. Si en el siguiente turno juegas una amnesia de Asiok para contrarrestar un hechizo del oponente, por ejemplo, ¿vale? Son dos azules más y esto pegaría de 4, ¿vale? Sería un 4-3 por 3 de maná y cuanta más devoción tengas por azul, más grande es esta criatura, más fuerte pega, ¿vale? O sea, ya solo con eso ya me parece que es relativamente interesante. Tiene una segunda habilidad y es, las criaturas y encantamientos que controlas tienen a tus oponentes, les cuesta uno más, lanzar hechizos que hagan objetivo a este permanente. O sea, que hace que todas tus criaturas y todos tus encantamientos sean más difíciles de hacer objetivo para intentar destruirlos o cualquier otra cosa, ¿no? Fijaos la sinergia. Criatura encantamiento, esto cuesta menos con encantamientos, esto es un encantamiento que aporta devoción, ¿vale? Esto crece con devoción, etcétera, etcétera. Así que bueno, Calafa, la amada del mar, creo que en limitado es buena de por sí porque por tres es una criatura dos tres como mínimo, va a ser más normalmente y hace que tus criaturas y encantamientos sean más difíciles de hacer objetivo, limitado perfecta, ¿vale? Es una carta que en limitado vas a jugar, no es una bomba pero es una buena carta para el limitado y en construido puede llegar a ser jugable si al final es factible, como digo, construir un mazo en torno a los encantamientos, ¿no? Encadenarse al recuerdo por un azul instantáneo, menos cuatro, menos cero, una criatura y adivinas dos. Una carta que... Iba a decir que a lo mejor en limitado algún mazo la quiere jugar. Este tipo de cartas se juegan a veces en limitado pero se juegan cuando robas carta. O sea, adivinar dos está bien pero sería preferible robar carta porque ¿qué significa? Eso significa que por un azul un turno le quitas la fuerza a una criatura, ¿vale? La dejas en cero de fuerza no te hace daño y robas una carta. Cambias esta por otra. Ciclas, suele decir, ¿vale? Ciclas esta carta cambiándola por otra. Pero al no robar y si adivinar la carta pierde bastante potencial. Así que yo por lo menos en limitado no la jugaría. Es un truco bastante pobre y pierdes la carta. Y en construido pues peor todavía, ¿vale? En construido todavía sí. Ya digo, si tuviese robar en lugar de adivinar dos sería muy buena. Sería jugable en limitado y sería jugable en construido incluso. Bueno, sería muy jugable en construido. Hasta los mazos de control a lo mejor por un solo mono azul maná azul querrían jugarla. Pero ya digo, así con adivinar dos en lugar de robar la carta yo creo que no es jugable. Negar la divinidad. Por tres, un instantáneo que contrarresta el hechizo objetivo que sea de criatura o encantamiento. Y si es contrarrestado lo exilia. Creo que es un counter bastante flojo. Sin embargo, sin embargo, es posible que lo lleguemos a ver en mazos del limitado, ¿de acuerdo? Mazos así un poco lentos del limitado, un poquito de control que lleven a negar la divinidad. Incluso algún mazo no tan de control. El limitado no es injugable porque va a haber muchos encantamientos y muchas criaturas, ¿vale? Pero en construido me extendería mucho que esto se llegas a jugar. Quizás de banquillo. Tampoco es tan bueno, ¿vale? O sea, hay counters mejores que esto. Nada, ya corrijo. En construido esto no se va a jugar. El limitado se puede meter. Depende. Depende de lo rápido o lento que sea el formato. Si el formato es muy rápido quizás no puedes llevar estos counters. Pero si el formato es más o menos lento, hasta que no juguemos limitado no lo vamos a saber, se puede llegar a jugar si es lento. ¡Eh! Me ha saltado la notificación del móvil que estaba enchufado al ordenador. Venga, continuemos. Eidolón de la filosofía por 1 azul es 1-1-2 Es criatura y es encantamiento sinergias que por 7 lo sacrificas y robas 3 cartas. Por 7 robas 3 como un ancestro al recol solo que el ancestro al recol cuesta 1 azul. Es criatura, encantamiento las estadísticas son mediocres 1-1-2 por 1 no hace nada. Puedes robar 3 cartas pagando 7. En limitado yo lo jugaría si tengo muchas sinergias con criaturas y con encantamientos ¿vale? Con criaturas y encantamientos lo jugaría porque no es imposible en limitado llegar a 7 de mana si llegas a 7 de mana lo sacrificas y robas 3 cartas y está genial y en construido esto no creo que se juegue en ningún tipo de mazo ni en un mazo de sinergias con encantamientos seguro que hay cosas mejores porque en construido es muy difícil llegar a 7 de mana no lo ibas a sacar partido. Instructora de élite por 3 es una criatura 2-2 que cuando entra en juego robas una carta y luego descartas una carta. Es hechicero y es humano muy poco interesante. No creo que sea una carta jugable. Construido la veo construido es injugable ¿vale? Por 3 es un 2-2 no hace nada. Ni aunque robes y descartes no creo que haya un mazo que quiera sacarle partidos a robar y descartar para tirar una carta al cementerio y luego una reanimator ¿no? y reanimas la carta o si es una criatura o algo por el estilo hay cosas mejores yo creo para robar y descartar que esto y para limitado a ver el limitado de relleno yo creo que está bien siempre el limitado poder robar y descartar pero es que por 3 es un 2-2 no te va a aportar mucho si tengo muchas sinergias con el cementerio si tengo sinergias con el cementerio sí que la jugaría ¿vale? la instructora de élite puede estar bien si tienes sinergias con el cementerio pero por sí misma si no tienes sinergias con el cementerio seguramente yo intentaría hacer hueco intentaría no no tener que ocupar un hueco de mi mazo con ella ¿vale? es algo que no tenga más remedio vislumbrar la libertad la libertad por 2 instantáneo robas una carta ¿vale? por 2 robas 1 a velocidad instantáneo y tienes escapatoria 3 exiliando otras 5 cartas del cementerio escapatoria es que lo puedes jugar desde el cementerio pagando este coste 3 de mana y 5 cartas del cementerio esto quiere decir que lo puedes hacer muchas veces el problema es que exiliar 5 cartas del cementerio no es nada fácil puedes hacerlo a lo mejor una vez dos veces si es un mazo de autodequeo y aún así cuesta bastante mana o sea pongamos que lo vamos a hacer una vez ¿vale? la escapatoria te ha costado 5 de mana robar 2 cartas yo creo que no es buena yo creo que no es buena en construido creo que no es buena en construido y creo que el limitado tampoco la querría jugar yo creo que es una carta que no veremos jugar nunca luego ya me equivocaré pero me da la sensación de que no de que no la vamos a ver jugar nunca ictiomorfosis por 3 un aura que la criatura encantada pierde todas sus habilidades y se convierte en un 0-1 ¿vale? es buena carta para limitado en limitado la vas a querer jugar porque es un removal decente la mejor criatura del rival tiene ahí un 8-8 vuela roya pues no ahora es un 0-1 por 3 de mana encantamiento además tiene sinergias al ser un encantamiento se queda en mesa como un para darte devoción está bastante bien para limitado está bien para construido si hay un mazo de encantamiento o si quiere llevar algún tipo de removal a lo mejor entra en un juego también en un mazo de encantamientos o de devoción no la veo injugable en construido mientras haya ese mazo de encantamientos en limitado está bien Kiora derrota a la diosa del mar vaya nombre el dibujo mola me molan mucho estos dibujos como de mapas antiguos o cosas así por 7 de mana es una saga ojo 7 primer episodio por un token 8-8 con antimaleficio no está mal por 7 un 8-8 con antimaleficio pero es que cada turno de los dos siguientes va a hacer algo más siguiente turno gira todos los permanentes que no sean tierra del oponente que no se enderezarán durante el siguiente turno lo cual es bastante potente vale y la última el último episodio sería que ganas el control de un permanente objetivo del oponente y lo enderezas wow la verdad es que no es mala tiene un coste muy alto evidentemente pero mala no es la carta se va a jugar no lo sé en limitado es una bomba vale el limitado tiene un coste alto pero si te salen este tipo de cartas en tu limitado de las presentaciones o lo que sea tienes que pensar en construir el mazo un poco orientado a poder llegar a juntar 7 de maná porque estas son las típicas cartas que ganan solas vale entonces tienes que construir un mazo para ganar con cartas de este estilo si las tienes en construido es que es muy costoso un coste 7 que no gana automáticamente o que no hace algo muy fuerte automáticamente lo cierto es que tardas dos turnos más en robar un permanente que es yo creo lo más potente es eso robar un permanente un 8-8 anti-maleficio está guay vale pero es más potente robarle un permanente al oponente que un 8-8 anti-maleficio o bueno a lo mejor están ahí en general suele ser mejor robar permanentes vale porque es 2 por 1 el oponente pierde el permanente y tú lo ganas vale es un más 2 a tu favor digamos en cuanto a permanentes él pierde uno y tú ganas otro entonces creo que la carta es muy buena el limitado es una bomba absoluta que ganas la partida si la consigues jugar has ganado prácticamente la partida en 2 turnos claro también es cierto pero en construido va a depender un poco o sea en construido la veo jugable o sea no la veo injugable la veo buena también para construido pero la veo mejor para limitado una cartaza vamos en cualquier caso profecía de Medomai otra saga que cuesta 2 primer episodio adivinas 2 o sea cuando la jugas ya adivinas 2 vale en el episodio 2 eliges un nombre de carta o sea que es un episodio que no vale para nada más que para hacerte perder el tiempo eliges un nombre de carta vale por ejemplo Ancestral Recol en el tercer episodio cuando lances un hechizo con ese nombre por primera vez robas 2 cartas vale eso generalmente a ver esto lo vas a jugar muy pronto en la partida segundo turno es un aura un encantamiento se va a quedar en juego durante 4 turnos más entonces bueno miento durante 3 turnos más 4 turnos en total serían los que va a estar en juego el caso es que lo juegas muy pronto en la partida en segundo turno y ya se queda ahí y ya va haciendo cosas primer turno que lo juegas ya adivinas 2 tienes en mano un hechizo y dices venga va pues en el tercer turno nombro un hechizo que voy a jugar y ya está y me robo 2 cartas extras vas a tratar eso va a ser en el cuarto turno vale segundo turno del juego tercer turno elijo el nombre de carta el oponente ya sabe de qué palo voy claro al nombrarlo el oponente ya sabe lo que has nombrado cuarto turno de la partida juegas ese hechizo y robas 2 cartas extras no está mal y hay otro episodio más el último episodio que sería el quinto turno de una partida normal mira la primera carta de biblioteca de cada jugador mmm ¿sabéis lo que pasa? que precisamente el color azul es un color que no quiere ser proactivo en jugar los hechizos vale no quieres decir ah yo juego el hechizo ya para robar 2 vale si fuese en color rojo sería brutal al ser en color azul tú no quieres jugar el hechizo quieres esperar a que el oponente haga algo para jugar tus hechizos entonces si el oponente no hace nada no tienes como no tienes esa proactividad porque en azul muchos de tus hechizos son contra hechizos son counters no quieres jugarlos de por sí no puedes jugarlos de hecho entonces la carta creo que no es mala ese robar 2 está bien es que entra muy pronto la carta es buena venga va la veo buena para limitado de acuerdo un poquito de robacartas simplemente es que tampoco es más que eso un poquito de manipulación un poquito de robacartas pero muy barato y muy pronto en la partida entra muy pronto aunque luego entre después es que es difícil para esta carta la veo jugable en limitado creo que la haría un hueco en mi mazo y en construido no la veo mala del todo no la veo mala del todo en construido la veo jugable lo que no sé si a algún mazo le sobran huecos a lo mejor para quitarse algún robacartas caro de coste 4 5 o 6 me meto esto de coste 2 y el turno 2 que normalmente al ser un mazo de control no voy a hacer nada pues hago esto no lo sé vaciar la memoria esto ya existía creo ¿no? esta carta esto es una redicción bueno pues por 4 contra este hechizo objetivo y adivinas 2 una carta que yo creo que no pasa el corte de construido hay bastantes counters en estándar actualmente de coste 3 de coste 3 o menos así que no creo que la veamos jugar nunca en construido y en limitado yo creo que en limitado llevar un counter de coste 4 sin más aunque tenga adivinar 2 en general tampoco lo vamos a ver así que seguramente esta carta no la veamos jugar nunca ni en construido ni en limitado Kraken del Nadir por 3 es un 2-3 que siempre que robes una carta puedes pagar 1 y si lo haces le pones un contador más 1 más 1 y creas un token 1-1 esta carta es muy buena esta carta es muy buena en limitado es una bomba ¿vale? en limitado vas a hacer que este bicho sea yo que sé un 8-9 un 9-10 lo que sea de grande según van pasando los turnos vas pagando 1 y vas creciendo y vas poniendo tokens 1-1 en limitado es una bomba en limitado esto es un 5 estrellas es que es muy barata además por 3 es una criatura 2-3 ya está entra en el tercer turno con unas estadísticas normales pero es que cada turno va a ir creciendo y poniendo tokens y en construido en construido es más difícil valorar este tipo de cartas porque además precisamente está en un color que es el azul como suele decir es más reactivo que proactivo suele más esperar a que el oponente haga cosas para hacer las suyas y la suele hacer en todo caso siempre a velocidad instantánea al final del turno del oponente entonces girarte en tu tercer turno o en el sexto turno en el turno que sea eso sí la potencialidad de este bicho es siempre que robes una carta o sea si yo robo de una en una cartas durante el turno mío y durante el turno del oponente cada una de esas veces puedo pagar uno para poner más contadores y más tokens creo que ese va a jugar en construido es que ahora que lo pienso es que es que es que esa posibilidad de poner tokens no sé en qué mazo puede entrar vale si encuentra un mazo se va a jugar desde luego es muy buena carta así que Kraken del Nadir una bomba en limitado jugadla sí o sí si os sale y una carta bastante buena para construido que ya veremos si se hace hueco ya digo es lo que le veo y además el dibujo mola un montón vemos aquí los barquitos y el Kraken que se los va a comer todos venga pasamos a la siguiente Nayade de las caletas ocultas por 3 es un 2-3 tipo de criatura ninfa que mientras que no sea tu turno te cuesta uno menos lanzar hechizos wow muy interesante en limitado la veo muy buena en limitado hace que puedas jugar tus hechizos instantáneos en el turno del oponente por un man a menos bueno cualquier hechizo que puedas lanzar en el turno del oponente lo vas a poder lanzar con un coste menor lo cual está guay porque es cuando quieres pillar por sorpresa al oponente generalmente en su turno cuando te ataca o cuando juega un hechizo o al final de su turno y en construido es muy interesante la habilidad que tiene pero el problema en construido es lo que os decía el color azul prefiere esperar a que el oponente haga cosas y girarte en tu turno para jugar esta Nayade que además luego es un 2-3 que no hace nada es muy distinto al Kraken el Kraken es un 2-3 que hace un montón de cosas o sea crece como un monstruo y encima pone tokens pero es que esto se queda en juego y ya está son 2-3 ya está la habilidad es muy interesante pero ya digo en construido no creo que lo vayamos a ver jugar ah bueno ojo una cosa que no he dicho es encantamiento no creo que lo vayamos a ver jugar salvo que haya mucha sinergia con encantamientos y queramos jugar esto pero en principio yo digo que en construido en limitado está bastante bien no son buenas estadísticas pero tampoco son malas es jugable por estadísticas y la habilidad puede ser útil jugable en limitado no creo que se juegue en construido hidroguardiana nativa de Nyx por 4 es un tritón soldado tritón 2-5 encantamiento vale ya no voy a decirlo más veces cualquier carta que sea criatura encantamiento puede llegar a hacerse hueco por el mero hecho de ser un encantamiento sin embargo esta yo diría que es injugable en limitado injugable en construido aunque sea encantamiento es que por 4 una criatura que solo pega 2 aunque aguante 5 da igual muy mala muy mala no creo que sea jugable ni en construido ni en limitado augurio del mar ya he dicho que los augurios estos hay uno por color son todos buenos se juegan son encantamientos que cuestan 2 cada uno por su color con destello es decir los puedes jugar a velocidad instantánea o sea por ejemplo con Naya D de las caletas ocultas lo puedes jugar por un mana azul en el turno del oponente cuando entra en juego adivinas 2 y luego robas una carta está bien se cicla es decir se cambia a sí misma la juegas y robas una carta primero adivinas 2 y luego robas una carta o sea que se ha intercambiado a sí misma te deja un encantamiento en juego hay muchas inercias con encantamientos como ya hemos dicho y además aporta un mana azul a tu devoción que puede ser útil más adelante perfecto y luego además ya cuando no la quieras en juego pues bueno pagas 3 la sacrificas y además adivinas 2 creo que es una carta muy buena el limitado la jugaría 100% seguro y en construido construido yo creo que las vamos a ver yo creo que vamos a ver todos estos augurios en construido no sé en qué tipo de mazos pero creo que son buenos casi en cualquier tipo de mazo ya si tienen sinergias con encantamientos o con devoción más razón aún ¿vale? pero yo creo que pueden encontrar hueco en bastantes mazos ser uno con las estrellas por 4 un aura que encanta una criatura o un encantamiento y dice que pierde todos los otros a ver a ver vale pierde todos los otros tipos de carta es decir sigue teniendo sus habilidades pero ya no es una criatura vale 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 es un poco confuso no entiendo el texto este sigue teniendo sus habilidades pero ya no es una criatura y si ya es encantado un encantamiento ya no es encantamiento entiendo ¿no? ah no no vale perdón no he dicho nada es simplemente que le quita a las criaturas su tipo ya no son criaturas ya son solo encantamientos ¿vale? porque el permanente encantado es un encantamiento y pierde los otros tipos de carta ¿vale? es que como no había leído la primera frase el permanente encantado es un encantamiento y solamente pueden que es absurdo es que no lo entiendo ¿por qué existe esta carta? o sea lo que consigues por ejemplo con esto es que si se lo pongo a una criatura mía ya no me la pueden matar con un mortific bueno con mortificar precisamente sí ya no te pueden matar con algo que diga destruye la criatura objetivo lo único poca sinergia o poco sentido le veo a esta aura no lo sé si hay algo que tenga esta aura que yo no vea me lo ponéis en los comentarios para mí es un cero ilimitado y es un cero inconstruido pero a lo mejor es porque hay algo que no estoy viendo y que tiene alguna sinergia o algún truco escondido o algo que estoy pasando por alto pero a priori me parece que es mal inconstruido y mal ilimitado que el mero hecho de quitar el tipo de criatura a una criatura tampoco va a ayudarte mucho en la vida la verdad sobre todo porque tienes que pagar 4 y jugar una carta para hacerlo bueno pasamos a la siguiente Tau Maturgo Proteico por 2 es 1 1 con constelación cuando entra un encantamiento bajo tu control se convierte en una copia de otra criatura objetivo excepto que tiene esta habilidad de poder digamos convertirse en la copia de otra criatura y eso es permanente no dice hasta final del turno esto lo hace muy interesante lo hace muy bueno de hecho el bicho puedo jugar una criatura de encantamiento y copiarla y hacer que este bicho se convierta en una copia de ella lo puedo hacer con las mías y lo puedo hacer con las del oponente también esta carta es bastante buena creo que en limitado es muy buena no voy a decir una bomba pero voy a decir que en limitado es muy buena siempre y bueno tengas encantamientos en tu mazo los vas a tener casi seguro porque es un formato lleno de encantamientos y en construido creo que puede ser muy buena en un mazo de encantamientos no solo por copiar criaturas del rival sino por poder copiar las tuyas permanentemente con esta criatura y que además puede seguir cambiando de forma y convertirse en otras criaturas muy interesante el taumaturgo proteico veis esto es lo que digo del nivel de cartas de teros es bastante alto aunque aquí lo han hecho bastante bien todas las cartas dependen de sinergias o habilidades de otras o cosas por el estilo son muy buenas pero en contextos concretos no es como la bestia siempre pongo de ejemplo la bestia buscada del trono del drain porque es absurda es una carta que es buena de por sí sin contexto es buena siempre porque como tiene seis habilidades pues alguna tiene que ser buena siempre entonces no tiene contexto es una carta buena siempre en cambio aunque estoy viendo un nivel de cartas muy alto mucho power level en teros lo que estoy viendo es que siempre para ser buenas dependen de esta depende de encantamientos la otra depende de no sé qué de la devoción son muy buenas pero dependen de cosas otras dependen para poder jugarse desde el cementerio de que tengas cartas en el cementerio todas son dependientes de algo y por tanto son buenas pero en contextos concretos es el fallo quizás del trono del drain o que era bueno siempre había una vez era buena siempre ese tipo de cosas no los fallos el caño de los muertos mira el caño de los muertos no es tan bueno siempre depende de un mazo muy concreto con muchas tierras y fue prohibido por otros motivos tortuga de aguas revueltas por dos es un 05 muro por cierto no puede atacar con destello pues nada una carta muy mediocre muy mala en construido injugable diría en construido prácticamente salvo en el mazo de muros y mala en limitado también vale no la jugaría ni siquiera es encantamiento para que tenga algún tipo de sinergia aunque tenga destello de que más te da sabia de los misterios por uno azul es un 02 con constelación cuando entra en encantamiento bajo tu control el jugador objetivo pone las dos primeras cartas de su biblioteca en su cementerio bueno ya mucha gente en los comentarios me estaba poniendo oye que con teros van a salir bastantes cartas buenas de dequeo que los mazos de dequeo van a ser un uy que golpele a la mesa los mazos de dequeo van a ser un poquito mejores con teros y yo diciendo vale vale ya me leeré el spoiler pues mira esta es una de las razones siempre que un encantamiento entra al juego bajo tu control le pones dos cartas en el cementerio a un oponente de su biblioteca es buena es buena para los mazos de dequeo en un mazo de dequeo que lleve encantamientos así que no está mal para el mazo de encantamientos ojo es infrecuente vale si hubiese sido común en limitado sería bastante fácil juntarte dos, tres, cuatro sabias de los misterios y hacerte un mazo de dequeo y ganar en limitado menos mal que es infrecuente si gana haberla hecho común podría ser incluso un problema vale para limitado es jugable o sea si consigues construir si consigues un par de copias de sabias de los misterios o algo más de dequeo y encantamientos o sea muchas cosas te estoy diciendo vale pero no es imposible que esto en limitado sea jugable vale o sea es mala pero tenedla en cuenta por si algún día podéis llegar a montar un mazo de dequeo que además molaría un montón y en construido igual en construido es mala pero para el mazo de dequeo si es factible con encantamientos y tal habría que mirarlo pues también así que yo creo que la carta es mala para limitado es mala para construido pero puede hacerse un hueco si tenemos todas las sinergias y todas las cartas necesarias para ello vale que eso va a ser la parte la parte difícil lógicamente vale desprecio de la diosa del mar por seis un conjuro que regresa hasta tres criaturas y o encantamientos objetivo a las manos de sus propietarios creo que esta carta es bastante mala en construido porque coste seis es un coste altísimo para subir tres cartas a la mano de su propietario que te las puede volver a jugar vale o sea que o subírtelas tú tampoco tiene mucho sentido y en limitado en limitado este tipo de cartas no son tan malas porque pueden darte una partida completamente en limitado es una buena carta imagina la típica situación yo tengo tres criaturas el oponente tiene tres criaturas los dos estamos ya la partida avanzado y nos quedan diez vidas a lo mejor el hecho de jugar esta carta hace que ganes la partida le subes sus tres criaturas a la mano atacas con las tuyas y ganas vale entonces en limitado creo que es una buena carta si la jugaría si tengo una copia la meto en mi mazo de limitado seguramente y en construido creo que es demasiado mala un coste demasiado alto para lo que hace quimera a la estelar criatura encantamiento tipo quimera por cuatro es un tres dos vuela no está mal ya para limitado es una carta jugable solamente por ser un tres dos vuela por cuatro ya está bien además tienes encantamiento tienes sinergias y dice que al comienzo de tu mantenimiento regresas obligatoriamente ah no no es obligatorio regresas hasta un otro encantamiento objetivo de control a la mano de su propietario o sea primero no es obligatorio subirse el encantamiento vale puedes subirlo o no y no se puede subir a sí mismo no te la puedes subir a sí mismo vale entonces eso es bueno sí porque es una habilidad que tú decides si la haces o no la haces vale y qué te podría en qué situación te podría interesar hacerla esta carta es muy buena el limitado es muy buena porque qué encantamientos puedes querer subirte a la mano fijaos con el la sabía de los misterios tienes sinergia con taumaturgo proteico tienes sinergia porque puedes subirte un encantamiento y jugarlo cada turno y entonces esto se activa esto se activa vale qué más qué encantamiento con un augurio del mar por ejemplo cada vez que tú te subes la mano lo vuelves a jugar robas carta vale por ejemplo o sea hay ciertas auras que hemos ido viendo que tienen sinergia con la quimera a la estelar o sea en limitado esta carta es 5 bueno no voy a decir 5 estrellas pero sí voy a decir que son 4 estrellas en limitado parece mala o sea parece normal pues sí un 3-2 bola por 4 pero su habilidad es realmente muy 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 interesante muy buena en limitado y en construido lo veo un poco lento no creo que esto se llegue a jugar en construido fijaos que digo no creo como que le doy una pequeña ventana de posibilidad de que esto llegue a verse algún día en construido pero vamos lo veo casi imposible en limitado si me mola bastante muy buena en limitado y en construido creo que es mala creo que es demasiado lento lo que hace por 4 un 3-2 vuela tienes que crear un turno para subirte el encantamiento a la mano vale Kraken del Bajío por 5 es un 3-5 con constelación que cuando entra un encantamiento bajo tu control puedes robar una carta y si lo haces descartas carta o sea es voluntario igual o sea es como tú lo decides puedes robar y descartar o puedes no hacerlo obviamente generalmente siempre te interesa robar y descartar vale esta carta en construido es malísima lógicamente por 5 un 3-5 no hace nada pero en limitado es decente es una buena carta por 5-3-5 son unas estadísticas mediocres incluso en limitado pero son estadísticas aguanta 5 por 5 no está mal pega 3 es poco vale pero ahí ya tienes vale el color azul precisamente no suele tener que tú eres demasiado buenas en cuanto a estadísticas de acuerdo pero el hecho de poder robar carta y descartar carta es una buena habilidad muy buena mejor de lo que parece en limitado es la única casi de las pocas manipulaciones de biblioteca que vas a poder hacer en una partida entonces le vas a sacar mucho partido además en limitado llega a un punto en el que te sobran las tierras cuando llegas a la quinta sexta séptima tierra te sobran y ocurre así que bueno te las puedes ir descartando y cambiándolas por otras cartas mejores cada vez que juegues un encantamiento así que buena carta en limitado mala en construido yo creo el sueño de los fallecidos por uno azul conjuro giras una criatura objetivo que no se endereza en el próximo turno en el próximo paso de enderezar bueno escapatoria 3 o sea pagando 3 y exiliando otras 3 cartas de tu cementerio la puedes volver a jugar desde el cementerio difícil de valorar si esta carta tiene algún tipo de utilidad difícil querría jugarla yo en un mazo delimitado en un mazo delimitado la veo muy justita para que pase el corte venga va en un mazo delimitado podría llegar a querer llevar una copia de esto sobre todo si el oponente sobre todo en el banquillo sobre todo me la banquillaría si veo que el oponente tiene algunas criaturas muy grandes y digo pues con esto las puedo anular un poco el limitado es que el hecho de jugar desde el cementerio pagando 3 exiliando todas las 3 cartas del cementerio no vas a poder hacerlo más de 1 o 2 veces en el limitado salvo que puedas autodequearte si puedes autodequearte ojo que tienes solo 40 cartas en el limitado si puedes autodequearte cuidado no te vayas a autodequear del todo y pierdas venga en el limitado es jugable en el limitado sí que la jugaría seguramente una copia de base la podría jugar perfectamente y en construido no creo que sea jugable en construido es que no es mala del todo pero no creo que sea jugable en construido me ha dado mucho quebrador de cabeza esta carta porque creo que está al límite de ser jugable o buena en el limitado e incluso está dentro casi del límite de lo jugable en construido pero yo creo que se queda fuera de construido y sí es jugable en el limitado manto de estrellas por 2 un aura con destello lo puedes jugar a la velocidad instantáneo que cuando entra en juego la criatura encantada gana anti-maleficio hasta el final de turno y además le da más 1 más 1 esta carta es muy buena en el limitado porque es un instantáneo entre comillas es un instantáneo que da más 1 más 1 en una criatura y le da anti-maleficio o sea es la típica es un counter vamos es básicamente ¿me vas a matar mi criatura? vale pues en respuesta juego manto de estrellas le doy más 1 más 1 y encima anti-maleficio no le puedes hacer objetivo falla el hechizo entonces en limitado es muy buena esta carta es un truco los trucos de combate son clave en limitado y además es muy barato por 2 de manana además está muy bien una cartaza en limitado voy a decir que son 4 estrellas en limitado prácticamente además es que da más 1 más 1 vale en limitado es muy buena y en construido no la veo en jugable del todo en un mazo muy específico que abuse mucho de de una criatura o sea que tenga un mazo que tenga una criatura que gana la partida ella sola entonces ya va pues la protejo con manto de estrellas y tal no la veo en jugable en limitado o sea no la veo en jugable en construido creo que en algún mazo podríamos llegar a verla y creo que en limitado es buena buena bastante buena rechazo se ve por un azul instantáneo que regresa la criatura o encantamiento objetivo de un oponente a su mano es casi un ansamón es casi un anular invocación pero solamente funciona con criaturas del oponente pero además también funciona con encantamientos esta carta es muy buena en limitado es buena en limitado y es buena en construido en construido la podemos llegar a ver incluso de base en algún mazo pero fundamentalmente de banquillo no es mala en construido y en limitado la veo buena yo jugaría una copia de esto seguramente en el mazo de construido digo de limitado perdón vale pez león puntiagudo muy chulo el dibujo y muy chulo el nombre por dos es un dos uno que siempre que lances tu primer hechizo durante el turno del oponente puedes girar o enderezar un permanente objetivo que no sea tierra el limitado está guay el limitado te permite que el oponente juegue ya con miedo vale porque el oponente dice bueno yo ataco con mi 5-5 por ejemplo el oponente no bloquea mi 5-5 pasa tal y en su turno cuando tiene que decidir si me ataca o no me ataca sabe que tengo un pez león puntiagudo y que si juego cualquier cosa en su turno puedo enderezar mi 5-5 o puedo girarle uno de sus bloqueadores para que el siguiente turno mi 5-5 vuelva a atacar o sea que el limitado la veo muy buena es criatura encantamiento vale o sea que además puede tener esa sinergia al ser un encantamiento y en construido en construido el problema que le veo es que es un 2-1 por 2 sin más y que tipo de criatura pez si en lugar de ser pez fuese un caballero o fuese un tritón o un hada o algo así dices bueno pues a lo mejor le sacamos sinergia con algo pero al ser pez que tipo de criatura es esa donde hay sinergias con peces pues nada entonces ya digo creo que el pez león puntiagudo es muy bueno el limitado de hecho el limitado creo que es muy bueno porque puede enderezar o girar cualquier permanente que no sea tierra lógicamente es que ya si fuese también con tierra sería la fiesta de la espuma pero aún así es muy bueno puedes quedarte enderezado y el oponente en su turno ya no sabe muy bien por dónde ir muy buena carta en construido creo que no pasa el corte aunque está chulo creo que no pasa el corte dulce olvido por 2 es un conjuro que pone el jugador objetivo pone las 4 primeras cartas de su biblioteca en su cementerio vale o sea es un dequeador es para hacer 1000 al oponente y lo puedes jugar con escapatoria pagando 4 y exiliando otras 4 cartas de tu cementerio o sea que lo vas a poder jugar siempre pues un par de veces o 3 exiliando bastantes cartas de tu cementerio pero bueno supuestamente vas a tener cartas en el cementerio para hacerlo si juegas esto así que vale creo que la carta es mala vale es mala en general pero estamos en lo de siempre si en limitado has conseguido juntar unas pocas cartas que son de dequeo pues te puedes montar un mazo de dequeo y ganar con él todos hemos jugado alguna vez algún mazo de dequeo en limitado un mazo que funciona de dequeo y que dequea y que ganas vale así que no lo olvidemos no lo descartemos no tengamos ese dulce olvido de uy se me ha olvidado totalmente los mazos de dequeo en limitado porque existen siempre ha habido y siempre ha sido factible con las cartas adecuadas y para el mazo de construido de dequeo pues la carta creo que está bien creo que se jugará el problema es que ese mazo no es bueno y no va a mejorar por esta carta para que el mazo de dequeo sea competitivo hace falta algo bastante más que esto vale esto ya hay varias de este estilo además en construida actualmente o sea no mejora lo que ya hay vale tiene que haber algo mejor que esto para que haya un mazo de dequeo en estándar vale simplemente eso es lo que os digo y el limitado puede ser bueno si te salen muchas cartas de este estilo pero eso es complicado vale tasa habitante de lo profundo criatura encantamiento legendaria y deidad vale es por 4 de mana un 6-5 indestructible que no puede atacar ni bloquear a menos que tu devoción sea al menos 5 vale entonces es difícil tener devoción 5 pero ya hemos dicho que un mazo con muchos encantamientos que ya están en juego te pueden aportar mucho a la devoción pero normalmente estas cartas son buenas de por sí incluso sin tener esa devoción necesaria para que puedan atacar y bloquear o sea pensad que por 4 es un 6-5 pero que normalmente la mayor parte de las partidas o del tiempo va a ser simplemente un encantamiento en mesa que hace lo que pone a continuación al comienzo de tu paso final exilia hasta una otra criatura objetivo que controlas y luego la regresas o sea hace un pestañeo un blink otra criatura que tengas la devuelve al juego la saca y la devuelve eso es muy útil con criaturas que tienen habilidades de entrar en juego pero claro requiere que haya otra criatura en juego bajo tu control y a ella misma no se lo puede hacer tiene que hacerlo a otra es obligatorio por cierto además puede estar bien si has atacado con una criatura la saca y la devuelve enderezada y ya está genial cuando esa criatura tiene habilidades de entrar en juego eso sería lo suyo y luego por 4 gira otra criatura objetivo creo que esta deidad tasa está muy por debajo de la blanca es que no me acuerdo como se llama la deidad blanca pero estuvimos viendo en el vídeo de ayer el dios blanco era muy bueno el dios azul lo veo bastante regulero bastante bastante regulero en limitado en limitado va a ser siempre jugable de hecho en limitado es mucho mejor que en construido porque en limitado siempre vas a tener muchas criaturas y seguro que sacas partido al exiliarte una y devolverla en limitado es fácil llegar a esa devoción 5 y que puedas atacar con tu 6-5 indestructible y bloquear y girar criaturas en limitado aunque sea pagando 4 también está bien sin embargo para construido la veo bastante bastante floja entonces en limitado no es una bomba tampoco vale en limitado es jugable en un mazo muy específico o adecuado de habilidades de entrar en juego podría ser muy buena pero en general en limitado está bien sin ser una bomba y en construido creo que es bastante mala me da la sensación vamos intervención de tasa a ver por X y 2 azules eliges una de las dos cosas o miras las X primeras cartas de biblioteca y pones hasta dos de ellas en tu mano y el resto en el fondo o contrastas un ejercicio objetivo a menos que su controlador pague el doble de X creo que esta carta es bastante buena en construido y en limitado creo que en los dos formatos es bastante buena porque imaginad que tengo 4 de mana vamos a poner esa cifra 4 por 4 de mana robas 2 simplemente hace eso vale las vas a mirar primero y luego las robas no saldrá ninguna diferencia si tienes 4 de mana robas 2 cartas por 4 que es la media de los hechizos de robar por 4 de mana por 4 robar 2 a velocidad instantánea es la media pero es que esta carta si tienes más mana si tienes 10 de mana es un sigue siendo un robo 2 vale pero es un miro 8 cartas tiro las que quiero para abajo y dejo arriba las 2 que quiero robar entonces se convierte en una carta interesante vale a partir de ahí o sea digamos que está en la media de los hechizos de por 4 robas 2 cartas a velocidad instantáneo bien bueno no es que sea una maravilla pero está bien que haya es un estándar y se suelen jugar siempre esos hechizos en los mazos de control con azul pero es que además si lo necesitas hace un contrahechizo vale si tengo 4 de mana el oponente tendría que pagar 4 adicionales para que su hechizo no sea contrarrestado vale porque habría pagado x igual a 2 y el oponente tiene que pagar el doble de esa x entonces yo creo que la carta intervención de tasa es muy buena y creo que se va a jugar mucho en mazos de control e incluso en mazos que no son de control lo mínimo que puedes pagar por esa x para contrarrestar es 1 vale que el hechizo te cueste en total 3 entonces el oponente por 3 de mana yo contraré su hechizo a menos que el oponente pague 2 que tampoco es malo del todo vale la veo muy jugable muy buena la veo muy buena carta oráculo de tasa por 2 azules es un 1-3 cuando entra en juego miras las x cartas del top de tu mazo donde x es tu devoción así que como mínimo como mínimo miras 2 vale porque él tiene coste 2 bueno salvo que te lo maten en respuesta y no tengas devoción entonces no miras nada vale pero pongamos que no te lo matan devoción 2 miras 2 y que dice pon hasta una de ellas en el top de tu mazo y el resto en el fondo de la biblioteca vale entonces si tienes más devoción si por ejemplo pongamos vamos a poner que tengamos 3 de devoción cuando juegas esto miras 3 y de esas 3 las que no te gusten las tiras para abajo y la que quieres la dejas arriba está bastante bien en cuanto a manipulación de biblioteca incluso aunque fuesen aunque fuesen digamos solamente con 2 de devoción lo juegas miras las 2 es un adivinar 2 vale no te gustan las tiras para abajo las 2 vale entonces me gusta bastante ojo que la carta es rara lo cual te indica que la carta tiene que ser algo buena la primera parte de la carta es que tiene un texto larguísimo mira que odio esto yo sinceramente si ojalá trabajase en el equipo de diseño y desarrollo de Magic porque lo primero que les diría es por favor quita texto o sea de todas las cartas es que le ponéis una cantidad de texto de todas las cartas no podéis simplificarlo un poco es que a veces echa para atrás da pereza a lo mejor que soy yo muy perezoso bueno entonces luego a continuación dice si esa X si esa devoción que tienes porque X es la devoción es mayor o igual a la cantidad de cartas en tu biblioteca entonces ganas el juego vale entonces ¿qué es esto? es un buen bicho en general que además en un mazo de dequeo puede ser la win condition vale es una especie de Jace Jace hace eso mismo que si no te quedan cartas en el mazo ganas la partida pues esto es lo mismo pero con X con devoción si te quedan si haces una X una devoción de 5 y te quedan 5 cartas ganas la partida 5 o menos entonces en un mazo de auto dequeo es el compañero perfecto para el Jace 4 Jace 4 oráculos de tasa y luego todos los dequeadores para ti mismo y a lo mejor a lo mejor el mazo de dequeo empieza a ser algo viable en construido ojalá sea cierto que llegue a ser algo viable entonces como os digo creo que la carta es bastante buena en limitado vale por 2 es 1-3 pero que te va a permitir un poquito de manipulación de biblioteca y además tiene doble coste azul que ayuda a la devoción en cuanto tengas algo de sinergia va a estar guay y luego en construido creo que es jugable de por sí sin más es hechicero y es tritón son buenas son buenas buenas tribus pero en un mazo de dequeo excelente en un mazo de auto dequeo claro así que vale voy a decir que es jugable en limitado que es jugable en construido me gusta me gusta la carta me gusta el dibujo me gusta el estilo no me gusta que tenga un texto tan largo pero bueno que le vamos a hacer me gusta la carta en general la veo jugable y ojalá que se juegue sobre todo es eso la veo jugable y ojalá que se juegue porque puede que quede en el cajón del olvido para siempre ansia de sentido por 3 instantáneo robas 3 cartas ojo por 3 robas 3 eso está muy bien vale si ya he dicho antes que lo habitual es por 4 robas 2 antes he dicho que por lo habitual por 4 robas 2 por 3 robas 3 instantáneo está genial pero tiene una pega descartas o 2 cartas o un encantamiento vale es exactamente igual que la legendaria mítica queridísima set de conocimiento hace muchísimos años en mi rodín salió una carta igual a esta por 2 sin color y un azul un instantáneo que robabas 3 cartas y te descartabas o 2 o un artefacto realmente te puedes descartar 2 cartas siendo una de ellas un artefacto no sé si lo sabíais eso de la set de conocimiento te puedes descartar por eso está escrito así el texto vale te puedes descartar 2 cartas o solamente un encantamiento pero entre esas 2 cartas te puedes descartar si quieres 2 encantamientos vale no sé si me he explicado bueno el caso normalmente o te descartas 2 cartas o un encantamiento la set de conocimiento es una carta que se ha jugado hasta la saciedad en 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 todos los formatos en vintage en legacy en en estándar cuando estaba en modern cuando es en modern ya no está ahora está prohibida o ocurre con eso no tengo ni idea de set de conocimiento si estaba o no está legal ahora mismo en estándar digo en modern perdón el caso es que es una carta que se ha jugado muchísimo pues esto es lo mismo pero con encantamientos ha sido siempre muy jugado porque es muy fácil devolver artefactos del cementerio al juego vale no es tan fácil o no es tan clave devolver encantamientos del cementerio al juego es que decir hay artefactos muy buenos que quieres jugar o que quieres que vuelvan al juego o lo que sea entonces la set de conocimiento era clave para tirarlos al cementerio y recuperarlos pensad en un binders lover vale por ejemplo un artefacto de ese estilo o un ángel de platino yo que sé hay artefactos históricos súper buenos en cambio encantamientos que ganen partidas no hay tantos los hay buenos ojo eh pero menos entonces la carta es muy buena ansia de sentido es una carta voy a decir que es cuatro estrellas en limitado voy a decir que es cuatro estrellas en construido se va a jugar muchísimo y se van a jugar muchos encantamientos seguro así que la carta va a ser buenísima la vais a ver en todos lados de hecho es tan buena ansia de sentido que a lo mejor hace que intervención de tasa no se juegue ya lo veremos cartonazo ¿vale? cuatro estrellas en construido cuatro estrellas en limitado es equivalente a la sed de conocimiento solo que la sed de conocimiento era con artefactos pero os digo se ha jugado infinito en mil formatos la sed de conocimiento y ansia de sentido se acabará jugando y se acabará sacando sinergia con encantamientos y ya está porque hay muy buenos encantamientos en esta colección y criaturas encantamientos no lo olvidéis cantora de trenos por dos es un uno tres que se puede jugar a velocidad instantánea que vuela y que cuando entra en juego le da menos x menos 0 a una criatura donde x es tu devoción por azul creo que en limitado es bastante buena por dos uno tres bueno está bien que además tiene una pequeña habilidad que es un buen truco de combate para limitado y en construido si en lugar de sirena tuviese algún tipo de criatura yo que sé con más sinergia un pegaso por ejemplo o algo así o o caballero o hechicero o hada pero no la han puesto sirena precisamente por eso para que no tenga sinergias la carta yo creo que para construido es un pelín floja no creo que se vaya a jugar esto en construido ni siquiera en un mazo de voladoras es que yo estaba pensando en el mazo de voladoras pero yo creo que ni siquiera para un mazo de voladoras vale en cambio en limitado en limitado es muy buena muy buena Thrix la tempestad inmediata por 5 es un 4-5 que se puede jugar a velocidad instantánea ojo que es legendario vale y es gigante gigante y elemental tiene dos buenos tipos de criatura vuela y hace que te cueste uno menos lanzar hechizos con un coste mal convertido de 5 o más y no puede ser y no pueden ser contrarrestados en limitado es una bomba en limitado es una bomba sencillamente porque por 5 es un 4-5 vuela con destello eso ya lo hace una bomba en limitado lo otro es algo superfluo vale o sea muy raro será que tengas muchos más hechizos de un coste por encima de 5 vale es raro en limitado y en construido precisamente eso tampoco es muy interesante no es que sea determinante y por 5 un 4-5 vuela aunque tenga destello no es interesante tampoco en construido la carta yo creo que es mala creo que no es jugable no creo que la vayamos a ver jugar a lo mejor luego me equivoco pero creo que no y en limitado es una bomba es un 5 estrellas en limitado místico del tsunami por 2 es un 2-1 hechicero tritón buenos tipos de criatura que siempre que hace daño el jugador objetivo pone esa misma cantidad de cartas en la parte superior de su biblioteca de su top de la biblioteca en el cementerio es para el mazo de dequeo sin embargo yo creo que el mazo de dequeo no quiere andar jugando criaturillas a ver si atacan es que un 2-1 nunca va a llegar a hacer daño al menos en construido es una caca de bicho y quitaría dos cartas de la biblioteca del oponente al cementerio creo que hay cosas mejores para dequear al oponente en construido ahora bien el limitado el limitado es una carta de relleno por 2 es un 2-1 una carta mediocre que de relleno te la puedes meter pero si tienes un mazo de dequeo en limitado querrías llevar los místicos del tsunami aunque sean de relleno van a cumplir una buena tarea entonces creo que en construido no se va a jugar ni siquiera en el mazo de dequeo y creo que en limitado en general se va a quedar fuera del mazo salvo que tengamos un mazo de dequeo bastante potente surca olas tritónido por 4 es un 3-3 que siempre que entra un encantamiento en juego bajo tu control gana volar hasta el final del turno así que es una carta que está bien para limitado en limitado la queremos jugar porque muchos turnos va a poder volar por 4 es un 3-3 vuela está bien es jugable en limitado y en construido es injugable esto es un 0 por mucho hechicero tritón que sea gaviota fastidiosa por 3-1-2-2 destello vuela en limitado está bastante bien el hecho de poder jugar la velocidad instantánea lo hace interesante a lo mejor pillas por sorpresa en algún truco de combate a alguien en limitado es jugable como digo y en construido es injugable o sea el mazo de voladoras tampoco no nos flipemos hipocampo rompeolas criatura encantamiento me encanta el dibujo es una especie de caballito no es un caballito de mar es un caballo realmente es que es un caballo como si fuese un caballito de mar mejor dicho porque el caballito de mar no tiene nada que ver con los caballos solamente se parece físicamente a un caballo y por eso se le llama así pero es uno de los animales más extraños que existen y obviamente no tiene nada que ver con un caballo es que esto es un caballo porque bueno vale igual que otro encantamiento pez caballo por tres es un dos dos que siempre clances tu primer hechizo durante el turno de cada oponente robas una carta esta carta es que es muy buena en limitado es muy buena vale porque te va a permitir seguro robar algunas cartas extra en una partida el mero hecho de que robes con que robes una carta ya mereció la pena por tres es un dos dos eso es mediocre vale en limitado pero por tres es un dos dos que te permite robar una carta ya es bueno ya es una carta buena en limitado de hecho puedes robar muchas más cartas puedes robar una en cada turno del oponente eso sí tienes que llevar hechizos que puedas jugar como instantáneos cosa que no es tan difícil con gaviotas fastidiosas por ejemplo que es otra común esto es una rara ojo cuidado esto no te va a salir en limitado mucho vale es encantamiento además tienes energía y en construido en construido hemos visto varias criaturas azules de este estilo de hacer cosas en el turno del oponente como el kraken ese que vimos al principio y tal el problema es que algunas de esas criaturas son muy endebles en construido tú no puedes andar por ahí por la vida jugando un 2-2 y esperando que te va a dar algo de valor en la partida a lo mejor consigues robar una carta o dos pero desde luego en la mayoría de ocasiones va a ser un 2-2 que no hace nada que te lo matan cualquier cosa y que no va a aportar nada a los combates entonces creo creo que en limitado es muy bueno no una bomba pero muy bueno en limitado si empiezas a ser una bomba si llevas 7 u 8 o 10 instantáneos en tu mazo lógicamente y en construido creo que es malo creo que no es jugable vale demasiado endeble por 3-1-2-2 si tuviese el mismo si el mismo tuviese destello ojo ahí ya si que os diría que es un 5 estrellas fijaos como cambia la cosa si tuviese destello sería un 5 estrellas en construido al no tener destello es un 0 estrellas en construido no un 0 pero vamos mucho peor vale llegamos a las últimas cartas del color azul rechazo en torbellino por 3-1 instantáneo que contraesta un hechizo no contraesta cada hechizo y habilidad que controlen tus oponentes a menos que su controlador pague 4 por cada uno de ellos veamos vamos a resumirlo vale si el oponente lanza un hechizo esto lo contraesta a menos que pague 4 por 3 de mana no está mal del todo aunque yo creo que hay hechizos mejores por coste 3 ahora mismo en estándar donde esto se hace interesante en que también contraesta a habilidades pongamos por ejemplo que el oponente que el oponente se le dispara esta habilidad vale dispara la habilidad del hipocampo rompeolas juega un hechizo en mi turno y salta la habilidad del hipocampo de robar una carta con el rechazo del torbellino puedes contraesta esa habilidad y el oponente no roba la carta por poner un ejemplo vale o este este hechizo este testigo del mañana tiene una habilidad que paga 4 y adivina 1 activa la habilidad pagando 4 y tú con rechazo del torbellino rechazo en torbellino perdón puedes contraesta su habilidad menos que pague 4 vale entonces el rechazo en torbellino como counter no aporta nada que no haya actualmente en estándar como contra hechizo ojo como contrarestar habilidad como reprimir vale ya me entendéis hay una carta muy antigua que se llama reprimir que contrarrestaba habilidades bueno como reprimir es muy buena no hay muchas habilidades como reprimir digamos no hay muchas cartas con la habilidad de reprimir no existe la habilidad de reprimir ya me entendéis no hay muchas cartas como el reprimir en estándar vamos ni en magic en general y eso lo hace bastante interesante y además es que no contra este 1 si el oponente por ejemplo vale vale os voy a poner un ejemplo mucho mejor conocéis todos el desfile de la calamidad ese encantamiento rojo que siempre que te ataca siempre que ataca una criatura de fuerza 1 o menos hace un punto de daño vale pues imaginad que me ataca con 10 1-1 vale saltan las 10 habilidades del desfile de la calamidad a la pila vale y están las 10 tú que haces rechazo ante orbellino y anulas esas 10 habilidades de él bueno las contrarestas a menos que el oponente pague 4 por cada una de ellas esas 10 habilidades del desfile de la calamidad creo que ahí se entiende bastante mejor el potencial de esta carta así que rechazo en torbellino es posible que sea una de las cartas más interesantes de esta colección y bastante bastante buena mejor de lo que parece creo que en construido es muy buena incluso para llevarla de base ojo es que contra esta todo tipo de habilidades disparadas y activadas las activadas son como estas las que tienes que pagar algún algún tipo de coste por ellas las disparadas son las que saltan cuando ocurre algo concreto vale sin tener que pagar un coste específico adicional por ellas bueno pues no contraresta una sino que es que contraresta ese hechizo o esa habilidad y todas las demás que estén en ese momento en la pila es que es muy buena esta carta esta carta la vamos a ver jugar mucho en construido y en limitado también es buena en limitado es que te va a aportar algo bueno en todas las partidas siempre ya sea por una habilidad por un hechizo por lo que sea así que ya digo muy buena carta tanto para construido como para limitado de las que más me ha gustado ya veréis como esta carta al final va a haber mucho juego y testigo del mañana por 5 es un 3-4 vuela que pagas 4 y adivinas 1 es criatura de encantamiento es malísima en construido obviamente esto es injugable en construido porque es demasiado poca cosa por 5 de mana un 3-4 vuela que tienes que pagar 4 para adivinar 1 en cambio en limitado es bastante bastante apañada esta criatura vale es encantamiento lo cual te aporta esa pequeña sinergia por 5 un 3-4 vuela bueno es mediocre pero la habilidad de adivinar pagando 4 como al final en limitado a veces las partidas alargan y te sobra el mana ese hecho de poder adivinar cada turno te va a ayudar a robar un poquito mejor que lo oponente y a lo mejor a ganar esa partida así que en limitado está bien es decente es jugable y en construido injugable absolutamente aquí terminamos una hora aquí terminamos el análisis del color azul estad atentos que mañana viene el color negro y de momento la colección me está pareciendo espectacular creo que nos lo vamos a pasar muy bien y esperemos que no esté en grota espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego